Bueno, lo hacemos al revés. Vamos a... Exactamente. Vamos a hacer ahora una pasada de algo que se viralizó en las redes sociales, que son unas focas. Bueno, ahí está. Ah, qué lindas focas. Cantando una de las canciones de Star Wars. Ay, qué muy linda. No sabrán todo. ¿Están seguros que es la canción de Star Wars, chicos? No está muy claro, pero científicos enseñaron a focas la canción de Star Wars. Y el resultado sorprendente para ellos, que interpretaron que estaban... Ah, se la van enseñando de aparte, ¿no? Este estudio nos brinda una mejor compresión de la evolución, del aprendizaje vocal, una habilidad que es crucial para el desarrollo del lenguaje, dijo uno de los investigadores. Pero me parece que se equivocaron de película. Mira que lo único que conozco de la saga de Star Wars... Bueno, esta vez tiene otra canción. Ah, ahí está, ahí está, sí. Ah, ahí está, sí. Ah, 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 ah. Salí de tu cuarto y decí, te juro que eran focas. Me hace acordar cuando falló... Me falta esa parte clave. Ah, cuando habían dos focas en tenis... Está indignado, Michael. Quiere que le devolvamos su dinero. Bueno, ahí está, supuestamente están, chicos, sí. Yo les comparto lo que me aparece acá, o sea... Me dice que cantan la marcha de Star Wars y yo... Y los investigadores están contentos. ¿Qué quieren que le diga? Vamos a ir a México. Saludos. ¡Ah, ché! Está por estornudar la foca. Bueno...